En Medellín iniciaron las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en los colegios públicos. Catalina. Mónica, muy buenas tardes. Así es, pues en una institución educativa de Manrique Lasalle, el viceministro de Salud acompañó a los estudiantes y afirmó que las cifras ya muestran un descenso en el pico de COVID-19 en todo el país. Viviana Marín, ¿qué más resaltó el viceministro? Muy buenas tardes. Catalina, televidente, muy buenas tardes. El viceministro de Salud dijo que se analiza si pasadas esas dos semanas ya se sale del pico, de este cuarto pico de pandemia en Colombia, si se puede retirar gradualmente el tapabocas. Se estudia ir retirando el tapabocas solo en ciertos espacios y no de manera masiva. Lo que se ha visto en otros países es que se modula el uso de tapabocas, por ejemplo, en espacios abiertos. Lo que se ha visto es que se usan medidas de bioprotección todavía en espacios cerrados o semi-ventilados como este. Como lo dije, esperemos dos semanas el comportamiento definitivo de esta fase de descenso de la ola Omicron para poder tomar una decisión al respecto. Colombia podría superar el cuarto pico de pandemia en dos semanas. Hay unas regiones como el caso de Medellín que empezaron el pico antes, por lo tanto lo están superando antes, pero sabemos que hay otras regiones en donde la variante Omicron apenas va a llegar. El gobierno nacional avanza en acercamientos con varias farmacéuticas para la adquisición de antivirales para el tratamiento del COVID-19. En las últimas semanas hemos estado hablando con la farmacéutica Merck, quien ya tiene una propuesta que estamos estudiando. Con el INVIMA se analizan las pruebas rápidas de COVID-19 para probar su uso. Inicialmente serían usadas por prestadores de salud para luego autorizar su comercialización. Las secretarías de salud retomaron la vacunación en colegios. La meta es vacunar a 83 mil estudiantes, docentes y padres de familia. La verdad no nos habíamos vacunado, porque a veces se deja uno desinfluenciar a verse de las personas. Hay 450 mil estudiantes matriculados en Medellín. La vacunación se está llevando a colegios privados e instituciones públicas. Queremos aunar esfuerzos para llegar a completar los esquemas que se encuentran de 12 a 19 años, por encima del 60%, pero con un factor importante entre los 3 y los 11 años, en donde tenemos que esforzarnos un poco más para completar esos esquemas. Hoy se llegó a 17 instituciones educativas de Manrique. En los 56 puntos de vacunación de Medellín hay más de 220 mil vacunas para primeras, segundas y terceras dosis. Y nos despedimos contándoles que este tipo de jornadas se llevarán a cabo en un día por cada comuna. Viviana Marín, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total 100.